Con permiso de Yarena, de Puigdemont y hasta de Shakira, hay una noticia de esta noche que no puede quedar sepultada por la convulsa crónica del jueves, y es que se ha demostrado que la compañía Exxon, la mayor petrolera de Estados Unidos, la segunda más grande del mundo, Exxon sabía ya desde los 70, casi con exactitud, las consecuencias climáticas nefastas que tenía su negocio, y no solo lo ocultaron, sino que en público se dedicaron a negarlo y a desacreditar a quienes sostenían lo que se ha demostrado verdad, lo que Exxon ya sabía entonces que iba a pasar. Un análisis pormenorizado de científicos de Harvard que ha publicado de la revista Science, un análisis de los documentos internos que manejó Exxon durante décadas, ha demostrado que sus proyecciones internas adelantaban de forma casi exacta cómo se iba a calentar el planeta. El nivel de precisión al que llegaron sus proyecciones era tal que en algunos casos eran incluso mejores que las del resto de científicos de la época. Ninguno de los modelos internos de Exxon decía algo distinto a que el cambio climático se iba a producir, y a pesar de que tenían esa certeza científica interna de las consecuencias que estaba generando su negocio, siguieron dándole a la máquina del dinero de los combustibles fósiles, y mientras tanto sembraban dudas sobre la veracidad de las conclusiones a las que llegaban los científicos externos y las autoridades públicas. Y los investigadores que han destapado esto aseguran además que Exxon no ha sido la única empresa que hacía esto, que intentaba desinformar para minimizar los peligros del cambio climático. Sorpresas ninguna, pero ahora hay más certezas. Las petroleras no lloran, las petroleras facturan. El 12 de enero ahora vamos a entrar en la respuesta de Puigdemont esta noche a la decisión del juez Llarena, que lo sigue reclamando por malversación agravada, aunque ya no por sedición, pero antes un gobernante en problemas es Joe Biden, presidente de Estados Unidos. El departamento de justicia de su propio gobierno lo va a investigar. Ha nombrado un fiscal especial para investigarlo, por lo que se está empezando a saber de los documentos confidenciales que Biden tenía en lugares privados, en una oficina, en un garaje, cosa que es ilegal tener documentos confidenciales en esos lugares privados. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Un nombramiento con el que el departamento de justicia pretende garantizar la independencia judicial en este caso, un caso considerado sensible y algo que también se hizo con la investigación sobre los documentos que retenía el expresidente Donald Trump en su mansión en Florida. Dos casos, por cierto, que aquí en Washington estos días se están comparando muchísimo. El presidente Biden esta mañana ha hecho referencia al segundo fajo de documentos que sus abogados encontraron dentro de un armario en el garaje de su casa, en Delaware. Mi coche está en ese garaje bajo llave, así que no es que estos documentos estuvieran simplemente en medio de la calle. Un presidente Biden que en la línea de la Casa Blanca o de lo que han dicho sus abogados intenta presentar lo ocurrido como un error, como algo involuntario. También ha insistido de nuevo en que se toma la investigación muy en serio, que está colaborando con la justicia y que se trata de una cantidad pequeña de material del cual, por cierto, se desconoce el contenido. La investigación definitivamente intentará esclarecer si se ha violado la ley, si alguien sabía que los documentos existían y mientras tanto los republicanos aprovechan para remeter contra Biden e insisten en la necesidad de emprender su propia investigación en el Congreso. Gracias, Sara. El resto del día en dos minutos, Marina Fernández. Un día en el que el gobierno de Castilla y León, del PP y Vox, ha anunciado tres medidas antiabortistas. Los médicos van a tener que ofrecer a las embarazadas, también a las que quieren abortar, la posibilidad de escuchar el latido del feto, una ecografía en cuatro dimensiones y atención psicológica con prioridad. Que solo un niño que iba a ser abortado pueda nacer, habrán hecho que todas las consecuencias negativas de participar en un gobierno, con todo lo que ello implica, pues merezca la pena. Las ha anunciado así Juan García Gallardo, de Vox y vicepresidente de Castilla y León, Fuentes de Igualdad las califican de coacción. Un jueves de tensión entre los socios de gobierno por estas declaraciones de la número dos de igualdad en un podcast que presenta. De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan, o incluso de miles oleadas. Hasta tres ministras socialistas del gobierno han rechazado el tono por frívolo e impropio, dicen, de una secretaria de Estado. Es algo muy serio sobre lo que de ninguna manera se puede frivolizar. Era Pilar Llop, ministra de Justicia. Ángela Rodríguez Pama asegura que se han manipulado sus palabras, la ministra Irene Montero la apoya. Un día en el que Yolanda Díaz ha presentado las líneas ideológicas de sumar, sin alusiones directas a Podemos, pero con algún mensaje. Uno puede ser de lo que quiera, pero cuando crecemos mucho es cuando nos ponemos la misma camiseta y todas defendemos a la selección. Ha hecho esta metáfora futbolística. El día de más de la división definitiva de lo que queda de Ciudadanos por el 53% de los votos, Patricia Guaspe es la nueva líder del partido. Queremos que todos los activos de nuestro partido y referentes estén y sigan estando, y esto va de sumar, pero le pido respeto a la nueva líder del partido que voy a ser yo a partir de mañana. La lista impulsada por Inés Arrimadas ha ganado en las primarias a la candidatura de Edmundo Bal. Sobre los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los ha defendido así en un foro con empresarios. Que en momentos tan extraordinarios como los que estamos viviendo, quienes más tienen deben ayudar para proteger a la sociedad sin la cual ellos mismos no podrían prosperar. La patronal de las eléctricas, por cierto, ha rechazado hoy por intervencionista la propuesta de reforma del mercado energético que el gobierno ha enviado a Bruselas. En la mesa del análisis, Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Daniel Fuentes, ¿cómo estás, Daniel? Buenas noches. Y en la Contradora 25. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿A ti qué te sugiere que el gobierno del PP y Vox en Castilla y León vaya a obligar a los médicos a ofrecerles a las mujeres que quieran abortar el que escuchen antes el latido del feto? Sí, tres opciones se ofrecen. Tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo. La posibilidad, como dices, de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en cuatro dimensiones y un apoyo a la atención psicológica. Además, han dicho que los médicos que se nieguen a practicar abortos serán protegidos. Es interesante. Se me ocurre que en el resto del país debería obligarse a los médicos que cuando cualquier ciudadano vaya a hacerse un chequeo rutinario, los facultativos ofrezcan tres opciones a los pacientes de los que sospechen que puedan votar a la extrema derecha española. La posibilidad de escuchar durante unos minutos a la gente que ha sido o está siendo gobernada por ella, que puedan tener una ecografía en cuatro dimensiones del interior de los países que en el siglo XX y en el siglo XXI fueron o son gobernados por ella y un apoyo fuerte, sin reservas, con todos los recursos a la atención psicológica. Además de eso, los médicos que consigan la interrupción del voto deben ser protegidos. Bueno, son medidas particularmente observadas por los gobernantes del PP, como Alfonso Fernández Mañueco, que han abierto las puertas de su gobierno a Vox para enseñarnos a todos, poco a poco, lo que sería España si Feijóo de ganar las elecciones mete a esta organización en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Influencia y Chantaje. ¿Y qué sería España? Un país en el que, entre otras cosas, las mujeres que tienen que pasar por el trauma del aborto son dirigidas antes a una sala de tortura psicológica ejecutada por su propio gobierno. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, Úbico. No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Esto es lo que acaba de decir Puigdemont, acaba de comparecer en sus redes sociales, en YouTube y demás, ha lanzado un vídeo que lo ha vendido como mensaje institucional. No queda claro institucional exactamente de qué. Y zanja con estas palabras el debate un tanto artificial que había creado hoy cierta parte, el Partido Popular básicamente con Vox, de si Puigdemont iba a volver inmediatamente a España. Ahora que el juez Pablo Llarena ha aplicado el cambio del código penal y ha retirado la acusación de sedición. Lo que hace Llarena son dos cosas. Una, retira la sedición. Tampoco podía mantenerla. Es un delito que ya no existe. Y decide no intentar procesar a Puigdemont por el delito de desórdenes públicos, que es por el que el Parlamento cambió o relajó, digamos, el delito de sedición. Dice Llarena que no cabe imputarles a Puigdemont ni a los demás ese nuevo delito, el de desórdenes públicos. Entonces ya solo busca a Puigdemont, Comín y Puig por malversación. Y la segunda decisión que toma Llarena, porque tenía que decidir malversación agravada o malversación atenuada. Saben que el gobierno pactó con Esquerra la creación de este segundo tipo de malversación y digamos es una malversación light, malversación atenuada para cuando el cargo público al que se juzga no se ha quedado con el dinero utilizado ilegalmente, sino que lo ha utilizado ilegalmente, pero no se lo ha quedado él. Dice Llarena que ni atenuada ni nada, que sigue buscando a Puigdemont, a Comín y a Puig por malversación agravada. Es interesante el argumento que utiliza para justificarlo, lo vamos a escuchar después. Pero ahora mismo esa es la situación. Si Puigdemont, Comín y Puig pisaran mañana España, se enfrentarían a un delito que conlleva penas de cárcel. No tanto como cuando se les reclamaba por sedición, pero la malversación son hasta 12 años, que no es moco de pago. Por eso Puigdemont no va a volver mañana a España. Puigdemont lo que va a hacer es esperar a que la justicia europea determine probablemente en marzo si goza o no goza de inmunidad como europarlamentario. Y ahí ya sí, sería otro cantar si la justicia europea dice que Puigdemont como europarlamentario puede ir por toda Europa con inmunidad europea. Pero hasta entonces, hasta que la justicia europea determine algo en la práctica, poco cambio. Ojo, poco cambio para él, para Puigdemont. Otra cosa es el caso de Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, o la desconsellera Clara Ponsatí, porque a ellas, ahora que se les ha levantado el delito de sedición, a ellas no se les acusa por malversación porque no tocaron dinero público. A ellas Llarena les atribuye ya solo un delito de desobediencia y eso no implica cárcel en ningún caso. Implica inhabilitación para cargos públicos, pero no cárcel. Así que lo que sí parece bastante probable es que dentro de no mucho veamos a Marta Rovira en España. Esa es la foto ahora mismo. Vamos a completarla bien. Lo primero, lo que dice Llarena en su auto son 70 páginas de auto. Un auto, por cierto, emitido sin escuchar a las partes. Y que es un recado tras otro al gobierno o contra el gobierno. Pedro Jiménez. El juez acusa al gobierno de despenalizar el procés porque no compartió la sentencia del alto tribunal y le reprocha que no haya optado por rebajar las penas del delito de sedición antes de derogarlo. Recuerda que la protección de la unidad territorial de España no es una extravagancia porque existen todas las constituciones europeas y que el resto de países de nuestro entorno tienen delitos homologables a la sedición, con penas incluso más duras que las españolas. Llarena mantiene la orden de busca y captura nacional contra los huidos de la justicia, pero desactiva las órdenes europeas de detención hasta que Europa se pronuncie sobre la inmunidad. En cuanto a los líderes del procés que ya fueron condenados e indultados, la sala ha pedido informe a acusaciones y defensas. Pero el auto de Llarena ya da pistas y enfría las posibilidades de que Oriol Junqueras pueda presentarse a las citas electorales de 2024 y 2025 al no aplicar el tipo atenuado de malversación, que contempla penas máximas de inhabilitación de hasta seis años. Por lo tanto, si Puigdemont, como decimos, pisa España mañana, se enfrentaría a una detención, posiblemente a un juicio y si lo condenará probablemente a cárcel. Menos que la que le habría caído enjuiciado por sedición, pero cárcel. Por eso él ha dicho esta noche eso de no volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Radio Barcelona, Chávez, yo voy a una nit. Buenas noches. Puigdemont ha confirmado que no piensa aprovechar la derogación de la asociación para volver y mejorar su situación ante la justicia. El expresidente sigue planteando un todo o nada, regreso en libertad o quedarse en Bélgica. Su entorno lleva tiempo situando su vuelta a Cataluña para este 2023, pero no como consecuencia de la reforma del Código Penal, sino porque en estos primeros meses del año se debería resolver en los tribunales europeos la sentencia sobre su inmunidad y se alimenta la opción de su regreso si le acaba resultando favorable. Puigdemont y Junts han mantenido silencio durante todo el día tras ver que finalmente no se les ha acusado de desórdenes públicos, una hipótesis que iban alimentando para cargar contra los pactos hechos por Esquerra Republicana, pero en este mensaje Puigdemont sí que ha advertido que la reforma de la malversación acabará quedando en papel mojado. ¿Cómo nos aplicarán la poca afortunada reforma del delito de malversación? Y no es una interpretación against positiva como los promotores de la reforma. No va a ser una interpretación positiva, dice Puigdemont, una interpretación que, por cierto, será clave para saber cuándo podrán volver a la política Junqueras y el resto de indultados. En cambio, a quien se le abre un panorama mucho más positivo es a la exconsejera Clara Ponsatí y a Marta Rovira de Esquerra, que ya no están perseguidas por ningún delito que les pueda dejar en la cárcel. Ambas han insinuado que van a regresar a Cataluña, aunque no de forma inmediata. Hoy la oposición ha recordado insistentemente estas palabras del presidente Pedro Sánchez en la última campaña electoral. A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. David Junquera, buenas noches. Muy buenas, rebajas de enero, semana fantástica o Black Friday de la corrupción. Elías Bendodo, número 3 del PP. Hoy, 12 de enero, se han iniciado las rebajas, la temporada de rebajas, para los condenados por corrupción. Esto lo ha hecho el gobierno de Sánchez. En Génova creen que dentro de nada Puigdemont estará cogiendo el avión. Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido. Lo que no nos dijo que lo iba a traer con una alfombra roja. Sánchez ha cumplido. Hay voces en uno de los partidos de gobierno que desean ese regreso. Enrique Santiago lo dice claramente. Ojalá que todas las personas que todavía no están en nuestro país puedan estarlo lo más pronto posible y asistamos ya plenamente a la normalización de la situación en Cataluña. El Partido Popular quiere aprovechar el daño que esto hace el Ejecutivo para facturar unos cuantos apoyos electorales mientras en Moncloa se esfuerzan en recordar que los hechos del 1 de octubre siguen siendo delito. Que existen herramientas para poder perseguir esos hechos que se produjeron entonces y que aquellos que produjeron esos hechos tienen que pasar por la justicia española, tienen que responder ante la justicia española. Ese es el objetivo del gobierno con esta reforma penal. En cualquier caso en el gabinete esperan que pronto escampe, pero asumen que es inevitable que este asunto de la reforma del Código Penal le salpique. Gracias Junquera. Análisis de situación Jesús Maraña. A ver, como siempre yo no me atrevo a hacer ningún análisis de tipo técnico-jurídico, digamos. Para eso están los expertos. Sí reconozco que esta tarde leyendo esos 70 folios de Llarena, yo lo que observo es una defensa detallada, por un lado de la sentencia del proceso, que hay que recordar que él fue el instructor de la causa, y una contundente y detallada crítica a la reforma del Código Penal que ha abordado el gobierno y que se ha aprobado en el Parlamento. Tiene una carga política, a mi juicio, indiscutible. Que otra cuestión es si un juez, en un auto de este tipo, debe, por ejemplo, por citar alguno de los ejemplos a los que me refiero, hacer juicios de intenciones sobre qué pretende el gobierno con una reforma legal. Porque él expresamente dice que lo que se pretende es favorecer a determinados individuos. Luego, yo por más vueltas que le doy, y después de contrastar algunas opiniones de juristas, se me escapan al menos dos argumentaciones que hace el juez Llarena. Una para establecer que el delito de sedición no hacía falta reformarlo para homologar la legislación española con el resto de Europa. Él dice taxativamente que no era así. Cosa que creo que, en fin, que no ofrece a mi juicio argumentos para sostener eso cuando creo que es la base de la reforma de la sedición. Otra cosa es la malversación, etc. Pero sobre la sedición me parece que sí es evidente y, además, por otra razón. Porque si no fuera así, ¿por qué le habrían devuelto la petición de esta redición que hizo el propio Llarena, por ejemplo, a los tribunales belgas o alemanes? Es que es muy difícil de argumentar eso como lo sostiene reiteradamente el juez Llarena. Y, segundo, respecto a lo que hace que la consecuencia es evidente, el perjudicado, por más que la oposición esté diciendo otra cosa, es Puigdemont. Porque mantiene la pena argumentando que es una malversación agravada, una malversación con ánimo de lucro. Él explica por qué considera que hay ánimo de lucro. Pero la explicación que da es porque se supone que la intención que tenía, en este caso Puigdemont, de utilizar patrimonio público era de carácter permanente. Yo reconozco que a mí se me escapa esa argumentación. El ánimo de lucro, yo creo que todos lo entendemos, y en la propia reforma de la malversación está esa distinción de si, para entendernos, uno se lleva el dinero personalmente o lo utiliza para otro tipo de objetivos. Entonces, en este sentido, me parece que el tono y la carga y los argumentos de carácter político que hay en este auto, lo que establecen es una defensa de lo ya ocurrido desde el punto de vista de algunos miembros del Tribunal Supremo y, en segundo lugar, establecen las bases para la posible inconstitucionalidad de la reforma del Código Penal. En fin, veremos, ¿no? Esto lo dirá el tiempo, ¿no? Pero a mí me ha rechinado, lo reconozco, y me parece preocupante la carga política que hay en este auto. Lucía Méndez. Bueno, yo creo que, yo no me voy a meter en el asunto jurídico, pero yo creo que el gobierno, al meterse en este jaleo en el que se ha metido, que ahora se está dando cuenta del jaleo, ¿no? Porque yo no sé si recordáis, pero cuando acabó el año, antes de acabar el año decían, vamos a acabar el año ya con esto, y al año que viene ya no, pues no. Estos cálculos, desde luego, estaban muy equivocados, políticamente hablando. O sea, que el gobierno se ha metido en este jaleo y se ha expuesto a que suceda esto, a que suceda esto de Llarena, y quién sabe todavía lo que nos espera en torno a la malversación, porque también están diciendo los juristas que, desde luego, algún corrupto que cumpla condena por corrupción se va a ver beneficiado, y entonces vamos a ver qué pasa, porque tenemos como precedente la ley de Solosic, que supongo que luego del Ministerio de Igualdad ya hablaremos, ¿no? Bueno, yo creo que el juez Llarena, aparentemente, ha hecho una crítica al gobierno. Yo creo que el juez Llarena le ha hecho un gran favor al gobierno. Solo digo una cosa, imaginaros la escena del señor Puigdemont volviendo a la plaza de San Jaume, el noor de multitud, diciendo, ya estoy aquí. Si eso cree alguien, que es una cosa beneficiosa para el gobierno, Enrique Santiago lo ha dicho, verdaderamente yo no sé en qué mundo viven. O sea, no sé políticamente, no sé en qué escenario están viviendo, si consideran que esa escena no es letal para este gobierno. Fíjate, y ni siquiera porque Pedro Sánchez hubiera dicho eso, que ya sería suficiente. Yo creo que en el contexto político en el que estamos, la vuelta de Puigdemont, Puigdemont no es solo, Puigdemont es un símbolo, es decir, no es cualquiera. Marta Rovira puede venir y, bueno, no será mucho escándalo. La vuelta de Puigdemont, como él dice, no volver sin esposas y sin ir a la cárcel, sería un auténtico escándalo para este gobierno, que yo creo que además se encuentra en una situación de debilidad. Porque, de verdad lo digo, todavía no me ha explicado nadie de forma convincente para que yo pueda entenderlo en toda su amplitud y su extensión, porque el gobierno se ha dedicado a reformar el código penal en estas materias para favorecer a determinadas personas. Esto es la verdad. Se ha reformado el código penal para favorecer a determinados políticos. O sea, a la ciudadanía lo que se le está diciendo es, esta reforma tiene el nombre de los políticos. Este delito lo han cometido estos políticos y, por tanto, el delito de corrupción y, por tanto, lo hago para ellos. Y eso, de verdad lo digo, es que yo creo que el gobierno, bueno, la Moncloa en este caso, porque además todo el PSOE estaba en contra de esto, no sé qué cálculos políticos se hacen, es que no me lo explico, de verdad. Fuentes, Daniel Fuentes. Yo creo que va a haber más giros, va a haber más giros. Esto no es el último episodio de esta serie. Yo creo que, desde luego, ni al gobierno ni a la estabilidad política. En un periodo preelectoral le conviene el ruido de Cataluña, pero vamos a seguir conviviendo con él a lo largo de los próximos meses. Pero creo que tampoco hay que engañarse. Decía Jesús que veía mucha carga política en él. Es que esto es un proceso, esto es una hoja de rota política. Y yo creo que igual lo entenderíamos mejor. Algunas de las dudas que planteaba también, que planteamos aquí también. Es que en realidad, vamos a ver, creo que es más honesto presentarlo en términos de cuál es el coste a pagar por un resultado que se entiende que es benéfico. Que es, oye, enterrar definitivamente el procés con un coste que sea asumible. Un coste que obviamente no va a ser cero. Hay algunos altos dirigentes protagonistas de todo el procés que se han pasado tres años y medio en la cárcel. Siguen teniendo penas de inhabilitación. Y las penas que todavía pesan sobre Puigdemont, que efectivamente es un símbolo, son más que notables. Pero es verdad que hay un coste. Hay un coste de desgaste institucional. Hay un coste de un debate jurídico enorme. Hay un pulso entre poderes institucionales, jurídico, legislativo y ejecutivo. Yo creo que es mejor afrontarlo, admitirlo en beneficio de un bien mayor colectivo que es enterrar definitivamente el procés que en lugar de estar continuamente resucitando el mismo problema. Creo que hay desde el punto de vista político un problema de calendario. Yo creo que todos habríamos entendido mejor o digerido mejor estos episodios a los que hoy estamos asistiendo si hubieran coincidido en el tiempo o por lo menos consecutivamente al momento de los indultos. Y entonces hubiéramos entendido que habría una especie de causa general del procés, la que, oye, hay mucho que debatir, se puede estar en contra, pero creo que habría sido más fácil de entender. Es difícil de digerir que un año y medio después de los indultos se le diga al ciudadano de calle, ah, pero no los habíamos indultado. ¿Resulta que este tema todavía está abierto? Pues sí, está abierto y va a seguir abierto. Y esto es difícil de entender. Yo, efectivamente, creo que hay, no sé si un error, pero es, de luego, un problema, claro, de calendario y de tiempos. Bueno, yo, obviamente, no discuto, sino que creo que coincidimos en que el desgaste político que supone esta reforma que aborda el gobierno es evidente, además, lo irán probablemente reflejando las encuestas y esa preocupación está ahí. Que podría verse, de hecho, de otra manera o en otro momento, pues hay algo que es muy sencillo de pensar, ¿no? Aborde usted una reforma del Código Penal con todos los ingredientes que considero oportunos, separado, al menos en el tiempo, de, por ejemplo, la negociación de presupuestos. El momento, además, en vísperas de elecciones. Bien, esa es la parte política. Pero, a mi juicio, esa hoja de ruta política que en los tiempos puede haber sido fallida, me parece que hay que separarla del contenido de las reformas y, si acaso, de a quién se busca que beneficie una reforma determinada. Porque, lo digo por lo siguiente, y en eso probablemente falta, a lo mejor, valentía o claridad a la hora de explicarlo, y porque se sabe y se asume que tiene un coste electoral. Y lo digo por lo siguiente, y lo hemos visto hoy con el auto de Llarena. Efectivamente, el más perjudicado es Puigdemont y algunos dirigentes de RC salen más beneficiados de, por lo menos, la interpretación que hace Llarena de esa reforma. Pero es que, realmente, la única justificación desde el punto de vista político y para el momento en que se produce, para evitar el estallido de nuevo o la tensión de nuevo en Cataluña, es porque dentro de semanas o pocos meses podría haber unos 40 excargos independentistas, no líderes del procés, que podrían acabar en prisión por la legislación anterior o la normativa anterior respecto a la malversación. Esto es así, y en Cataluña se sabe perfectamente. Y ahí, el argumento político de hemos apostado por dar soluciones políticas al problema o a la cuestión catalana y no mantenerlo en la judicialización del asunto, me parece que es perfectamente debatible y discutible. De hecho, yo la defiendo. Y es más, me parece que eso no justifica que un autojudicial tenga la carga política que tiene como la tuvo en su día la sentencia del procés. Me parece que esto es así, que hay que separar ambas cosas. ¿Por qué? Porque si no lo que hace todo esto es redundar en la conclusión o al menos en la hipótesis de que hay personas en el poder judicial que han llegado a la conclusión, después de que el gobierno que existía en 2017, el gobierno del PP, entregó toda la solución del estallido en Cataluña y de las ilegalidades que se cometieron en Cataluña, lo entregó a la vía judicial y dejó absolutamente huérfana la política. Y hay jueces y magistrados que parecen actuar con la convicción de que son los encargados de salvar la unidad de España. Y esto es muy peligroso porque los autos judiciales lo que hay que hacer es argumentarlos, ser no solo equitativos y justos, sino además aparentarlo. Pero cuando un autojudicial lo que contiene es una crítica política neta a una reforma aprobada en el Parlamento, volvemos a la misma sena. Más bien es una crítica jurídica, ¿no? ¿Qué política? De todas maneras... No, hay juicios y intenciones porque él establece qué busca el gobierno con una reforma determinada. Más allá del desgaste electoral, del pragmatismo y del materialismo que podemos considerar que uno hace las cosas para no desgastarse y no hace cosas para desgastarse, yo creo que más allá de... Hay que hablar de lo correcto o incorrecto del fondo del asunto. Es decir, a mí no me parece bien que para preservar que 40 alcaldes puedan ser condenados, que por cierto, podían haber sido indultados, no hacía falta hacer esta reforma, si se les condena se les puede indultar, igual que ha pasado, que pasó con los condenados del proceso, no me parece en absoluto correcto, al margen de que pudiera tener el presidente de mayoría absoluta con esto, es que me da igual, no me parece correcto que se reforme la malversación que afecta a los delitos de corrupción y que se me diga que esa reforma es porque si robas para hacerte un chalé fatal, pero si robas para financiar el partido, vale. Esto no puede ser. Pero es que esa parte, Lucía, pero perdona, esa parte yo, sabes, no la discuto porque para mí cualquier uso indebido del dinero público, otra cosa es el grado de castigo. La reforma... Sí, pero déjame preguntarte una cosa, estamos hablando del auto de Llarena, de verdad, aparte de las ilegalidades que cometió Puigdemont y que hay distintos delitos establecidos, de verdad, creemos que hubo ánimo de lucro personal en Puigdemont para llevarse dinero público. Yo eso no lo sé porque no soy un experto jurídico ni me sé los delitos del Código Penal y yo creo que ahora, además, estamos en una situación en la que se interpreta... ...en la que se interpreta... ...leyendo qué hicieron, qué hicieron cada uno de ellos. Es una reforma... Yo no he visto pruebas de eso en ningún momento. que los jueces están pidiendo que la Fiscalía Anticorrupción y las partes informen de las penas que van a pedir por el delito... Un juez, un juez. No, varios, varios. García Castellón, hasta el momento las dos peticiones que se han hecho vienen del juzgado García Castellón. Y Acuamed también. Acuamed también. Bueno, pero es igual, se va a producir eso. Yo no digo que se vaya a producir. Yo no digo que se vaya a producir. Solo digo que de momento proactivamente solo hay un único juez que está pidiendo eso. Que a mí me parece intragable que mi gobierno me diga que es mucho peor hacerse un chale con el dinero público que destinarlo a otra cosa. Me parece intragable y le parece intragable a la mayoría del Partido Socialista y le parece intragable a la mayoría de los españoles. Por tanto, el presidente del gobierno ha hecho una reforma que le parece intragable a la mayoría de los españoles y de su partido. Oye, es un riesgo que ha asumido. Él mismo lo ha dicho, sin lugar a dudas. Yo creo que es un riesgo mucho más grande de lo que él podría llegar a suponer. Pero bueno, fuentes. Es un riesgo, está claro. Yo por eso cuando se hacen análisis a veces un poco ligeros de intereses demoscópicos, es que esto conviene o no conviene. Yo creo que eso está todo en un segundo plano. No digo que alguien no sueñe con... Pero desde luego es tal el desgaste para todas las partes implicadas que yo no creo que los cálculos en ese sentido sean definitivos. Creo que hay la verdadera voluntad de encontrar una solución dentro de las factibles a lo que fue el proceso y poner fin y pasar página. Y que esa solución no existe a coste cero, lamentablemente, y que es absolutamente racional y comprensible pues que chirríen las cuadernas del sistema y que haya un choque institucional. Yo creo que es un poco inevitable. Creo que es pronto para hacer balance. Desde luego, en este momento pues hay cosas como bien dice Lucía que cuesta digerir y esto hay que asumirlo. Pero creo que el balance final se hará con el tiempo. Y entonces veremos mirando para atrás, yo recuerdo otros episodios, pues vaya si chirreaban las cuadernas cuando se acusaban a los distintos gobiernos de negociar con Etasio. No, vaya si chirreaban las cuadernas. Y pasado el tiempo uno mira hacia atrás y dice bueno... A los distintos gobiernos no, a uno. Bueno, pero negociaron todos. Pero digo la acusación y convertir en eje político el decir que alguien estaba vendiendo España para negociar con Etasio. Bueno, hay cosas terribles y cosas terribles que se hacen. Hay determinados hitos, eventos, procesos que tienen una dimensión histórica que trascienden al mero interés demoscópico, a la coyuntura del ciclo político que se evalúan cuando uno ha terminado y con poco de serenidad puede mirar hacia atrás y puede decir oye, pues efectivamente nos dejamos plumas en aquello, aquello pues efectivamente no sé si se pudo hacer mejor o no, pero ha merecido la pena. Y ese es el balance que yo espero que se pueda hacer. ¿Sabes lo que pasa? Perdóname, Jesús, que yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista por tanto es variar toda su posición política del año 17, 18. Es decir, en esos años ellos apoyaron plenamente al gobierno y a la fiscalía en todas las actuaciones que tuvieron, judiciales. No recuerdo que nadie criticara a ningún juez, a ningún instructor. Pero era su papel como líder de la oposición. Yo creo que eso le legitima incluso más cuando defiende esta hoja de ruta política porque ha sabido estar defendiendo el 155 cuando ese era su papel institucional y ahora ha sabido liderar con un riesgo enorme y el tiempo lo pondrá en su sitio. Lo que digo es que si eso es así y es así tiene que explicarlo. No, no, no basta con que no, no basta con que diga fuentes, no, 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 no. Tiene que salir ante los españoles y decir miren ustedes, verán, yo, yo, en el año 18 hice esto. O sea, apoyé al gobierno del PP y a todos los jueces y a todos los fiscales y a todo el proceso y a todo lo que tú quieras y dije, además, que esto no era un proceso político porque lo dijeron y ahora estoy diciendo que aquello fue un proceso político y estoy diciendo que por eso voy a cambiar la política. Ya, es que yo no le he oído al presidente del gobierno decir esto. Bueno, yo debo decir en eso que dos días, unos días después, el mismo fin de semana en que después del 6 de diciembre fue Pedro Sánchez en los corrillos acordémonos del día de la Constitución abrió el melón de la malversación. Ese fin de semana tuvo un acto político en Cataluña donde él expresamente se refirió a esa explicación de esto lo hacemos y asumimos, empleó él mismo la palabra arriesgadísima esta reforma para continuar resolviendo la cuestión catalana por la vía política. Eso lo dijo. Pero lo dijo hemos defendido que no era un proceso político y ahora queremos que es un proceso político. Claro, pero Lucía, para poner cada cosa en su sitio insisto, para que no queden dudas he empezado diciendo que me parece un error la forma en que se ha abordado esto y que yo creo es muy fácil ser capitana posterior pero la reforma del código penal se podría haber abordado esto lo hemos hablado varias veces aquí pero dicho esto cuando el PSOE apoyó el 155 era el momento que era es decir no conocíamos por ejemplo el auto el primero que hizo el difunto fiscal Mazza fiscal anticorrupción donde acusaba de que lo que había ocurrido era un golpe de estado en toda regla acusaba del delito de rebelión etcétera etcétera y que eso marcó el proceso instructor que llevó ya Arena a cabo y a partir de muy pronto recordaremos que hubo opiniones políticas desde el propio desde el propio PSOE desde el por supuesto desde el resto de la izquierda y de juristas muy prestigiosos o por lo menos creíbles a mi juicio que advirtieron esto es una causa política porque una cosa es las ilegalidades que están claras y que el constitucional ya había actuado para responder a ellas y otra cosa es lo que finalmente se produjo yo no digo el debate que hubiera podido tener lugar en los medios era tu tierra venga ciérrame remata remata lo que digo es que la posición política de la dirección del partido socialista cuyo secretario general era el mismo presidente del gobierno de hoy no era la de ahora en absoluto dijo que ese proceso fuera político Castilla y León el gobierno de PP y Vox va a obligar a que los sanitarios ofrezcan a las embarazadas que quieran abortar escuchar el latido del feto hacerse una ecografía 4D o que reciban atención psicológica las mujeres no van a tener que cumplir esto obligatoriamente obviamente nadie puede coger la cabeza de una mujer y forzarla llevarla a una máquina para que escuche el latido del feto obviamente no pueden forzarla físicamente a eso pero si pueden obligar por ley a que los médicos tengan que pasar incluso ellos también por el trago de decirle a una mujer que tiene decidido que va a abortar oye no querrás escuchar el latido del feto antes esto es un protocolo antiabortista que ha aprobado hoy el gobierno autonómico depende de la consejería de sanidad del partido popular pero lo ha presentado en rueda de prensa el vicepresidente sin funciones conocidas vicepresidente de la junta García Gallardo que es el líder de Vox allí Marina medidas pro vida ha dicho que ha querido capitalizar y que obligan a los profesionales sanitarios así que las mujeres que se hayan quedado embarazadas y quieran abortar cuando vayan a su primera consulta en Castilla y León van a encontrarse con esas opciones con ese discurso y el objetivo es muy claro para que tengan la mayor información posible a la hora de adoptar cualquier decisión la natural y propia de seguir con el embarazo y la otra que nosotros consideramos que es una tragedia a nivel social evitar eso que llaman tragedia en la medida de lo posible ese es el mensaje el objetivo de este nuevo protocolo dependiente en realidad de la consejería de sanidad en manos del PP ese es el discurso en el que insiste García Gallardo que no maneja los detalles por ejemplo de esa oferta de atención psicosocial prioritaria lo que se ofrece es una atención específica psicosocial para el momento del embarazo que va a suponer un refuerzo a lo que existe actualmente vamos viene detallado si me lo pregunta de esa manera entiendo es por qué tiene la nota de prensa delante y ese es el refuerzo los periodistas no ven cambios sobre lo que ya se ofrece a las mujeres que lo solicitan e insisten no sé cuál es el cambio que introduce esta medida el cambio está especificado en el párrafo segundo de la nota de prensa en el que se dice que se les va a dar una atención preferente que actualmente por lo visto no existe no lo sé porque no está en esta situación a nivel personal trato preferente aunque Gallardo ya reconoce que no domina este asunto no sé mucho de embarazos añadía después entre risas y es muy claro a la hora de explicar por qué esa decisión de que las mujeres embarazadas obtengan cita con prioridad en la atención psicológica para nosotros esta medida merecería la pena con tal de salvar una única vida que sólo un niño que iba a ser abortado puedan hacer habrán hecho que todas las consecuencias negativas de participar en un gobierno con todo lo que ello implica pues merezca la pena la cuarta medida por cierto que ha anunciado es que el gobierno del PP y Vox va a garantizar la objeción de conciencia de los médicos objeción de conciencia que ya está garantizada por ley Lucía tu análisis pues mira Imar yo creo que esto es una milonga que se ha inventado el señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León porque no tiene como tú dices muchas competencias yo no veo como esto puede llevarse a la práctica de ninguna manera no veo como alguien puede obligar a un médico a es que o sea es decir la sanidad es que es como obligar a un médico a que le diga a un paciente tómate esta pastilla o no te la tomes o sea pero esto que es los médicos tienen una atención que que no está regida por los protocolos del señor de Vox es decir de verdad os juro que no veo la práctica no sé por qué se le ha permitido a este señor hacer esto supongo que las autoridades sanitarias de Castilla y León pues dirán algo sobre cómo se puede aplicar esto por otra parte esto entra en contradicción flagrante con la ley general con lo cual yo creo que está abocado a un a un a un fracaso absoluto porque es recurrible y si se recurre ese recurso se va a ganar yo no sé realmente porque es que además ni siquiera él lo sabe ni siquiera él ha sabido explicar cómo se va a implementar esta medida yo creo que esto entra dentro de las guerras culturales estas en las que está Vox es muy evidente que esta discusión en la sociedad española le guste o no le guste a Vox está superada es decir creo que no hay una preocupación en absoluto en la sociedad por el tema del aborto esto está resuelto tan resuelto está que el partido popular metió en el cajón su propio programa electoral cuando gobernó con mayoría absoluta porque se dio cuenta de que en la sociedad este debate no existía por mucho que se empeñe Vox y que y que eleve la voz y que anuncie chorradas como esta y lo que tú quieras yo creo que ese debate está destinado al fracaso porque socialmente está digerido del todo esta ley Fuentes coincido en que yo creo que esto sobre todo es una herramienta más de ruido propia de la extrema derecha yo tengo muchas dudas de cómo se puede llevar esto al terreno incluso probablemente dudas desde el punto de vista jurídico yo creo que esto va a dar muchas vueltas y es un poco ¿te acuerdas del pimparental? por ejemplo ¿qué pasó con eso? ¿dónde está el pimparental? yo creo que a veces bueno es el tipo de políticos populistas que no están realmente interesados porque las políticas sean efectivas o no se materialicen o no sino pues porque por el camino mientras se plantean y tal pues vamos sembrando nuestra semillita de las batallas culturales y a ver si por ahí arañamos algo lo que me extraña de todo esto fíjate es el binomio PP-Vox si la iniciativa fuera unilateral de Vox pues ahí encajaría mi análisis en esa y ahí lo dejaría pero si no una consejería de sanidad en manos del Partido Popular es lo que más me chirría ¿qué tiene que ganar el Partido Popular en un debate en el que como decía Lucía es que yo creo que la sociedad española ya está muy por delante de esto que la libertad corresponde a las mujeres creo que esto es consenso la libertad corresponde a las mujeres no entiendo que el PP vaya hacia atrás en este en este consenso bueno esta parte es la más preocupante yo creo que se tarda tres minutos en frenar ese mensaje que ha lanzado el vicepresidente pues si saliera el presidente del portado del PP esto no va a ninguna parte porque efectivamente creo que la intención de todo esto es el ruido y es un arma de discurso eso sí cuando se lanza esto yo creo que sí corresponde desmontar lo que pretenden que es en ese ruido ir instalando sus mensajes contra la igualdad contra los derechos de la mujer etcétera etcétera porque no nos engañemos este señor lanza dos mensajes que en los que concibe el derecho a la interrupción del embarazo o bien como un error de la mujer o bien como un trastorno mental por supuesto esto es lo que lanza como un delito eso es y luego lanza otra falsedad sostiene el argumento como si hiciera falta proteger la objeción de conciencia de los médicos cuando hay dos hospitales públicos donde se practica la interrupción del embarazo y cuatro clínicas privadas en toda la comunidad y además contra lo que él dice si se examina respecto a cuando se estableció se aprobó la ley de interrupción del embarazo de 2010 hay menos abortos como ocurre globalmente en España de un año a otro puede haber oscilaciones arriba o abajo pero si se compara con antes de que se empezara a reconocer de verdad y practicar el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo el número de abortos en España se ha ido reduciendo y esto hay que dejarlo claro para que no la siembra de todo este ruido no confunda Jesús en la misma línea es que no solo nos pone a hablar de lo que no toca sino que además no se habla de lo que tocaría y son las dificultades para ejercer el derecho al aborto en la sanidad pública que ese sí que es un tema y el uso de la objeción que es un derecho que tienen los médicos que se ejerce a menudo colectivamente en lugar de individualmente que es lo que significa ese derecho ahí sí que las autoridades están inermes porque tú no puedes obligar a un médico a practicar un aborto igual que no puedes obligarle a hacer lo que dice este señor pero conocemos muchos datos que indican que hay hospitales que no ejercen la función que públicamente tienen encomendada pero bueno pero esa es la realidad lo que quiero decir es que lo que este señor traslada es un invento de otra realidad que no existe a ver sobre realidades es una realidad profunda además del malestar que hay en la parte socialista del gobierno por las palabras de la secretaria de estado de igualdad ángela rodríguez ironizando sobre la reacción de la derecha tras las rebajas de penas a delincuentes sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí todo sucedió en la grabación de un podcast de podemos marina sí un podcast de tono habitualmente desenfadado feminismo para todo el mundo se llama que llevan rodríguez pam y otras dos compañeras de podemos pero este tercer episodio dedicado a la violencia machista empezaba con esta aclaración de rodríguez pam hoy queremos hacer un episodio que es diferente a los que hemos hecho hasta ahora en los que nos hemos reído bastante en esta mesa no queremos perder ese tono pedagógico que hemos intentado mantener pero sí que es verdad que para preguntarnos qué está pasando con la violencia machista en nuestro país nos parecía que había que hacer un episodio diferente esa era su intención pero durante la conversación con las dos invitadas el tono se va relajando tocando temas como la violencia sexual en la pareja o que se llame perder la virginidad a la primera relación sexual de la de los hombres por cierto no se habla nunca eso no se convierte en bueno voy a decir San José pero es la paloma no tengo muy claro no sé quién es pero Pam yo es que creo que todo ¿quién es? ¿quién es? Dios o sea todo esto todo esto tiene mucho que ver el espíritu el aire abordan también la violencia sexual momento en el que Rodríguez Pan la secretaria de Estado de Igualdad hace una primera referencia a la ley del solo si es sí y las violaciones o las agresiones sexuales con o sin penetración o tal no entran ahí y eso es cultura de la violación eso es cultura de la violación hombre y por eso la ley de libertad sexual ha dado donde más duele o sea porque donde más duele donde más duele es que ahora les tengamos que explicar a los hombres cómo van a tener relaciones sexuales a partir de ahora y entonces aquí abrimos las doctoras e invitadas van desmontando entre bromas con momentos más serios algunos bulos en torno a la ley de libertad sexual como que persigue el piropo callejero ¿quién no quiere salir a las 9 de la mañana y que un obrero le diga guapa te metí a de todo menos miedo por favor es que es que es que es verdad pero ojo que eso ni siquiera es lo que nos referimos con el acoso callejero por sentirlo claramente es el señor que te espera en la puerta de tu casa se toca la chorra cuando tú pasas eso es un delito la conversación vuelve a desembocar en el castigo penal de la violencia sexual para las víctimas por supuesto la justicia es verdad y eso es importante para la reparación o sea que que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor eso es importante no quiero desde luego menos valorar la relevancia que ello tiene pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya entonces cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo cómo acabas de verdad con la violencia machista que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad pero ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso ya porque me parece importante y es entonces cuando se producen las declaraciones de la Secretaria de Estado de Igualdad que han provocado tantas críticas ¿qué está pasando con los violadores a la calle? que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas llegan los violadores a la calle cientos miles de los de pobres hombres un contrato para follar pero bueno los violadores están todos saliendo a la calle bueno y de hecho exacto o sea es que los mismos medios que han entrevistado agresores las cinco participantes reflexionan sobre el punitivismo como fórmula para acabar con la violencia sexual lo que alertó fue de que ojo no fuésemos a ser demasiado punitivistas es que somos las monjas y las putas todo al mismo tiempo todo es nuestra culpa y luego a ti Bárbara especialmente no te da rabia que todo el mundo hable de esta ley y solamente hable de las medidas judiciales rabia dice Ángela Rodríguez Pan secretaria de Estado de Igualdad porque no se habla de otras medidas que incluye la ley las participantes no hacen autocrítica ni reflexionan sobre la alarma o el daño que han podido provocar las rebajas de condenas a agresores sexuales como vemos el tono pedagógico más serio no lo han conseguido pero si otra cosa que Rodríguez Pan decía en la presentación pues nosotras hoy si que estamos aquí dispuestas a enfadar a quien haga falta a cuestionar y han enfadado a mucha gente gracias Marina bueno consideramos que era muy importante escucharlo no íntegro porque obviamente sería escuchar ¿cuánto dura Marina? hora y más de una hora una hora y cinco minutos bueno pero es un extracto amplio lo que hemos hecho y creemos que es importante el contexto en el que se han producido esas palabras que se han subrayado hoy esto que han escuchado es exactamente lo que dijo la secretaria de Estado de Igualdad ella hoy no ha rectificado ha hablado de manipulación Isabel Villar en un vídeo que ha colgado en redes sociales dice que es algo a lo que las feministas ya están acostumbradas lamentablemente las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y la ministra Irene Montero le da la razón ha escrito duele tanta manipulación sobre nuestro trabajo mi querida Ángela seguimos defiende Montero a su número 2 pese a que el socio mayoritario de gobierno el PSOE ha salido en tromba creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas es la ministra portavoz Isabel Rodríguez pero le hemos escuchado un mensaje muy parecido a la de justicia a Pilar Job es algo muy serio sobre lo que de ninguna manera se puede frivolizar y a la de industria a Reyes Maroto que desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado no solo desde el gobierno han sido duros también en Ferraz para Andrea Fernández secretaria de Igualdad del PSOE las palabras de Rodríguez son injustificables en un momento como este en el que estamos viendo un claro repunte de casos se tiene que actuar con altura debe rectificar que debe retractarse de sus palabras lo mismo le piden aliados parlamentarios como Joan Baldoví de compromiso creo que es un asunto lo suficientemente serio para intentar mantener la compostura y desde las autonomías Blanca Fernández consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha tanto daño hace la frivolidad manifestada por la secretaria de Estado como el negacionismo de Vox Vox que ha pedido la comparecencia de Rodríguez en el Congreso el PP directamente que dimita o que la cesen es un insulto la ministra Montero y su número 2 tendrían que estar con la caja de cartón recogiendo sus cosas del ministro es Elías Bendodo coordinador general del partido tu análisis fuentes a ver yo creo que es una falta absoluta de saber estar y para mí es motivo de cese fulminante no tengo ninguna duda pero si vamos a las raíces de por qué ocurre esto yo me hago la siguiente reflexión yo creo que hay todo un mundo político que nació en el 15M que se ha ido institucionalizando de distintas maneras muchos han encontrado un ajuste constructivo en la institucionalidad están cómodos tienen su espacio han evolucionado otros han decidido que la institucionalidad no es su lugar y han vuelto al activismo a la política de calle otros han sido vamos a decir triturados por la maquinaria política hay muchos casos y hay todavía yo creo que los menos desgraciadamente porque desde luego aquello fue un soplo de aire fresco para la política española pero hay todavía algunos altos cuadros políticos que siguen confundiendo lo que es la política institucional con el activismo con la calle y con las bateras culturales mediáticas que son muy loables y que probablemente sean socialmente necesarias pero que cada una en su sitio y este es un buen ejemplo de esa confusión absoluta una secretaria de estado no puede frivolizar en un tema tan absolutamente delicado cuando además llueve sobre mojado porque hace tres semanas estábamos todos debatiendo sobre las fallas jurídicas de una ley que es la que desencadena este propio debate por lo tanto yo creo que es desafortunadísimo y diría más y siento ser tan duro yo creo que este ministerio ha convertido un movimiento social que era mayoritario que era una conquista social no era partidista que era social pero que además se da la paradoja de que beneficiaba yo creo mayoritariamente a la izquierda que era el feminismo lo ha convertido en una guerra civil permanente en gran medida para mí por tratar de apropiárselo podemos recordar aquello de Luis XIV cuando decía el Estado soy yo pues yo tengo la sensación escuchando algunos altos cargos de este ministerio como que el feminismo son ellas con nombres y apellidos Méndez menos mal Aymar que no nos has puesto completo yo te lo agradezco porque ya la vergüenza que hemos pasado es suficiente con lo que hemos escuchado bueno yo estoy bastante de acuerdo con Dani a mí me parece que yo iría un poco más allá yo creo que esto no es más que la expresión de una realidad política que para el gobierno en mi opinión y desde el punto de vista político está siendo letal yo desde aquí lo he dicho muchas veces Aymar me habrá suido decir muchas veces que las cosas de Podemos en el gobierno que se disculpan por parte del Partido Socialista y concretamente el presidente del gobierno le están haciendo un daño infinito al PSOE y al presidente del gobierno y por supuesto como dice Daniel al movimiento feminista porque desde ese ministerio realmente se está actuando de una manera tóxica y desagradable y antipática para todo el mundo se está legislando para el 0,001% de la población se está siendo ministro para sus amiguitas y sus amiguitos y esto desde el punto de vista democrático a mí me parece intolerable creo que tiene razón el Partido Popular y que además le da un oxígeno al Partido Popular esto es que esto una secretaria de Estado que hace esto o tiene que dimitir o la tiene que destituir el presidente del gobierno y voy más allá el Ministerio de Igualdad en el Ministerio de Igualdad se ha abolido el concepto de responsabilidad política y por ende en el gobierno de la coalición hay en este momento ya 160 condenados por agresiones sexuales que se han visto beneficiados en sus penas o que incluso han sido puestos en la calle por aplicación de la ley de solo sí es sí y hasta el momento no hay nadie en el gobierno que haya asumido ninguna responsabilidad ni que esté dando explicaciones ni que nos haya dicho por qué dijeron que esto no se iba a producir y se está produciendo esto desde el punto de vista político en mi opinión es profundamente malísimo para el presidente del gobierno Maraña bueno que es malo no tiene duda pero a ver a mí me parece que para empezar hay que decir que se trata de un podcast de humor es decir en tono desenfadado es un podcast que habitualmente la forma de abordar los temas siempre es desde un punto de vista humorístico o irónico el principal problema a mi juicio previo a las palabras es que la secretaria de estado de igualdad haga un podcast de humor este es el problema porque si vamos al contenido y además me parece muy acertado el tratamiento que estáis dando aymar a esto porque creo que hay que escucharlo más o menos completo ver el contexto ver lo que dice la secretaria de estado de igualdad o lo que dicen otras participantes que no es no todo lo dice ella etcétera y claro hablando de lo que hablamos y haciendo ironía como se ha dicho al principio sobre la reacción a la reforma de la ley del sí es sí no es lo mismo que lo que se traslada sobre esas frases que desde esta mañana uno está escuchando se burlan de que se ponga a los violadores en la calle es que no eso no es así no es cierto y otra cuestión insisto es que creo que es un error absoluto que un cargo público de ese nivel esté haciendo un podcast de humor porque lo que puede ocurrir es lo que ha ocurrido termino enseguida termino enseguida porque si vamos al contenido hay dos o tres cosas de las que se dicen que yo tengo que reconocer que comparto por ejemplo claro se da siempre la cifra completa de ya hay 160 en este momento condenados por agresiones sexuales que se han beneficiado pero es que mucha gente se cree que es que se les ha puesto en libertad algunos sí y habría algunos y no es lo mismo eso que que un condenado a 15 años con la reforma cumpla 14 es que no es lo mismo y no digo no entro en la gravedad claro pero esos matices hay que hacerlos porque si no estamos trasladando una versión de lo que ocurre que es un poco distorsionada y dicho esto insisto todo esto se evitaría si un cargo institucional de ese nivel actuara de otra manera y lo que tenga que decir sobre la reforma del sí es sí que de lo último ocurrido a mí lo más grave me parece haberlo intentado resolver con una exposición de motivos que lo que hemos escuchado hoy en ese podcast tengo 20 segundos Fuentes bueno yo creo que sobre las razones de fondo se puede estar muy de acuerdo pero sobre las formas es donde chirría realmente yo por eso insistía en ese problema de cultura política discrepo con Lucía en ese matiz que hacía de legislar para el 0,01% bueno eso puede ser benéfico yo eso no lo critico más allá del contenido se puede estar de acuerdo no se puede matizar a mí lo que me chirría son las formas y la falta absoluta de saber estar pero insisto que es un podcast de humor insisto y con respecto al otro habrá que reconocer que hay muchísimos aspectos de esa reforma de la ley del sí y del sí que pasó dos veces por el gobierno y por el parlamento y etcétera etcétera que tiene muchos aspectos positivos una jueza de madrid ha dado un impulso nuevo a la investigación sobre el presunto desvío de fondos en jupol el sindicato mayoritario de la policía nacional la jueza les ha dado 10 días para que detallen en qué gastaron 360.000 euros es un dinero que gastaron con 97 tarjetas distintos representantes del sindicato entre enero de 2019 y junio de 2021 es una investigación que adelantó el diario punto es que se precipitó gracias a un informe de la unidad de asuntos internos de la policía y la SER ha tenido acceso a ese informe Javier Bañuelos buenas noches que tal Imar buenas noches es un informe que viene a apuntar que la contabilidad del sindicato era poco esclarecedora digámoslo así si asuntos internos Imar sigue la pista de los movimientos de esas tarjetas de los últimos años pero también de la dirección actual de jupol incluido los 5.000 euros gastados por el actual líder de este sindicato y otros 66.000 euros retirados en metálico de cajeros sin justificar si este desinforme Imar de asuntos internos de la propia policía al que hemos tenido acceso como decías en sus más de 90 páginas recoge los gastos dudosos por ejemplo del exetario de jupol José María García actualmente imputado en esta causa ese informe Imar recoge por ejemplo que este miembro del sindicato mayoritario de la policía pagó con esas tarjetas recordemos con fondos públicos un potente coche de renting con un DS7 por el que pagaban 733 euros al mes además de compras en cortefiel Zara una entrada para el cine de su barrio e incluso Viagra en una farmacia como avanzo del diario punto es los investigadores también destacan que es bastante difícil de justificar que José María García se pase junto a su esposa y otros familiares en el balneario del palacio de la Magdalena en Soto del Barco en Asturias porque reside a tan solo 17 kilómetros en Avilés en esta providencia en esta providencia adelantada por el diario la magistrada da a Jupol un plazo de 10 días para que aporte toda la documentación acreditativa de esos 360.000 euros gastados con esas 97 tarjetas es decir factura ticket y documentos complementarios si fuese necesario Viagra para tareas institucionales Javier Bañuelos buenas noches gracias un abrazo buenas noches y esta semana se ha confirmado que los precios subieron en 2022 6 puntos más que los sueldos los precios subieron un 8,4% los sueldos un 2,7% y a partir de ahí todo lo demás son familias aguantando a pulmón ese encarecimiento de sus vidas la COE lleva un año diciendo no se pueden subir mucho los salarios porque la situación que vive cada empresa y cada sector es diferente no podemos negociar una subida estándar hoy Comisiones Obreras ha dicho os tomamos la palabra vinculemos la subida salarial a la situación de las empresas de los sectores si tu empresa si tu sector va bien los salarios de tus empleados también que aquí lo que crezca no sea solo el margen el margen empresarial Unai Sordo líder de Comisiones Obreras buenas noches hola buenas noches explíquenos exactamente en qué consiste su propuesta bueno la propuesta es que necesitamos un acuerdo salarial para negociar de mejor manera los mil y pico convenios que tenemos en el año 2023 por negociar por tratar de acordar y que ante los datos que hemos ido conociendo de la agencia tributaria pues hemos constatado que los beneficios por unidad producida de la economía española pues se han incrementado hasta el 10,4% que son los más los excedentes más grandes desde el año 2014 y por tanto lo que hemos planteado que como hoy es posible a través de la utilización de los datos a través de la inteligencia artificial saber exactamente cuáles son los resultados económicos de todas y cada una de las empresas para las que se negocian los convenios colectivos sectoriales de nuestro país además de seguir haciendo un llamamiento a que haya una cláusula de revisión salarial para que los salarios no pierdan poder adquisitivo podamos incorporar esta variable también a las mesas de negociación y le hemos pedido al gobierno que nos facilite estos índices de manera que planteemos negociaciones en los convenios colectivos que estén vinculadas no solo a la evolución de la inflación sino a la situación real de las empresas es decir lo que dice creo que hay que hacer pero eso sí con la transparencia de los datos que hoy en día es posible porque estamos convencidos de que lo que está ocurriendo en España es que los excedentes de las empresas se han incrementado porque ahí está la inflación subyacente es decir se han incrementado los costes energéticos se han llevado a los precios al consumo no han subido en la misma proporción ni remotamente los salarios y lo que está habiendo es un disparate de excedentes empresariales aunque parezca lo contrario Sin entrar en cuestiones demasiado técnicas pero ¿en qué indicadores se basarían la agencia tributaria ¿qué información les daría a ustedes para que ustedes sepan exactamente el ritmo al que va determinada empresa o determinado sector? Por ejemplo hoy en día hay una recopilación permanente en tiempo real por ejemplo trimestralmente de todos los datos de ventas y compras a partir de las declaraciones de IVA que hacen las empresas hay unos datos perfectamente fehacientes de todas las masas salariales que se recogen a través de los boletines de cotización hay un semestralmente cada seis meses se tienen perfecta constancia de las cuentas de ganancias y pérdidas que tienen las empresas y como esto hoy en día se puede tratar a través de la inteligencia artificial y como hoy en día todas y cada una de las empresas en sus boletines de cotización sabemos cuál es el convenio colectivo de aplicación a las mismas porque tienen que recoger un código es perfectamente posible conocer el beneficio el excedente bruto de explotación que tienen las empresas por unidad producida en cada uno de los convenios que negociamos en España es decir el de la limpieza de Cuenca en el del metal de Zaragoza o en la limpieza de Asturias por decir tres sabemos qué resultados tienen las empresas que están ahí entonces decimos pactemos unas subidas salariales iniciales como veníamos planteando y luego unas cláusulas de revisión salarial que estén ligadas en parte a la evolución de los precios para tratar de salvaguardar el poder adquisitivo y otra parte a la evolución real de las empresas que componen esos sectores pero vamos a hacerlo con un dato objetivable y contrastable no con lo que dice siempre la patronal que es decir que todo Dios está perdiendo dinero por decirlo de alguna manera entonces bueno lo que hemos hecho es coger la palabra pero eso sí utilizando datos que hoy en día se pueden extraer que hace unas décadas no se podían hacer porque lo que está pasando en España insisto es que son los beneficios empresariales los que están cronificando una inflación que el gobierno a veces hace una lectura muy positiva de la misma y es verdad que hemos bajado la inflación más de tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea pero es la inflación general en cambio la inflación subyacente está como en la media de la Unión Europea casi en el 7% esto que quiere decir pues lo que he dicho antes que las empresas están consiguiendo repercutir el incremento de los costes energéticos y de materias primas a los precios al consumo por tanto a través de esa repercusión de precios de costes a precios están salvaguardando sus márgenes empresariales y a la vez se están devaluando los salarios con lo cual tenemos un enorme problema como país Unai Sordo líder de comisiones obreras gracias buenas noches a vosotros hasta luego el economista de la mesa profesor universitario Daniel Fuentes que te sugiere esta propuesta pues mira lo primero que me sugiere es que ya querría en otros países tener sindicalistas de la talla de Unai Sordo que escuchándolo es una maravilla habla perfectamente conocedor de la situación y ya te digo ya quisieran otros países tenerlo esta misma semana hemos conocido un informe en la Tixis en el que hacía un repaso país por país de cuál era el reparto de la renta nacional desde antes de la pandemia hasta hoy en la Unión Europea en Alemania Francia España Italia que deja que pone en manifiesto claramente que en el caso de España se hace en detrimento de los salarios y en favor de los márgenes empresariales al contrario que en Francia en Italia o del conjunto de la zona euro conocemos también esta misma semana el confidencial sacaba un análisis estadístico sobre la renta disponible en los hogares que apuntaba en la misma sensación tenemos estudios del Banco de España es decir hay evidencias más que más que abundantes para efectivamente pensar que los márgenes empresariales están aguantando más que bien este envite de los precios es verdad y esto el Banco de España lo señala que hay una heterogeneidad que no es lo mismo en todos los sectores que no es lo mismo en todos los tamaños de empresas que probablemente haya diferencias entre unos territorios y otros y todo eso es lo que habría que ir a más fino pero yo creo que tendría todo el sentido del mundo y que en fin se echa se echa en falta yo casi va a cumplirse un año se echa se echa en falta más tensión o yo así lo percibo más tensión negociadora desde el gobierno para tratar de cerrar lo que sería si quieres la última gran medida de todos estos paquetes que a tres meses cada seis meses los vamos focalizando aquellos que funcionaron los revalidamos aquellos que no funcionamos los corregimos pero bueno es un poco ensayo-error creo que lo que le falta realmente a estos paquetes de medidas para ayudar para contener la inflación es un famoso acuerdo de rentas que no termina de llegar por el miedo a que los salarios generen un problema mayor pero es que pasan los meses casi tenemos un año de evidencia y eso no está ocurriendo el problema el problema que está ocurriendo es justamente el contrario son los beneficios los que generan un riesgo potencial de perennizar la inflación tenemos unos minutos y tenemos dos noticias importantes políticas que han sucedido hoy la primera ya hay ganador en Ciudadanos en las primarias internas de Ciudadanos gana la lista impulsada por Inés Arrimadas frente a la candidatura de Edmundo Bal esta lista liderada por Patricia Guas y Adrián Vázquez van a ser los nuevos líderes del partido aunque veremos exactamente que Papel juega en esas Arrimadas porque esto no quiere decir que Arrimadas no termine presentándose las próximas generales solo que ellos van a liderar orgánicamente el partido han ganado por un 53% de los votos frente al 39% de la candidatura de Bal Guillermo Lerma buenas noches ¿qué tal Aymar? buenas noches la nueva ejecutiva tiene por delante dos retos tratar de unir a un partido que sale fracturado de este proceso de primarias e intentar remontar un negro horizonte electoral la mayoría de los sondeos auguran la desaparición del partido si las elecciones se celebrasen hoy en la práctica lo que ocurre a partir de ahora es que el liderazgo de la formación lo va a ostentar Patricia Wasp como portavoz política y Adrián Vázquez como secretario general él se encargará del control orgánico de la formación en el Congreso la idea del nuevo equipo es que Inés Arrimadas mantenga la portavocía de un grupo en el que siete de los nueve miembros cuestionan su continuidad y que durante la campaña han pedido su dimisión y en ese contexto la formación tendrá que someterse al examen de las urnas en las autonómicas y municipales citas para la que Edmundo Val ha pedido que se cambie la estrategia de alianza si no se pacte solo con la derecha y Patricia Wasp por su parte ha negado cualquier tipo de tutela de la dirección anterior me gustaría que respetase que la líder del partido voy a ser yo a partir de ahora y también mi compañero Adrián Vázquez nosotros queremos que todos los activos de nuestro partido y referentes estén y sigan estando y esto va de sumar es hacer todo lo posible porque la disminución de resultados electorales pues sea lo menos posible y sobre todo desde Madrid no se den consignas para solo pactar con un partido político no los resultados de las primarias en las que han participado menos de la mitad de los afiliados que estaban llamados a hacerlo centrarán la asamblea general que se celebrará este fin de semana y que se encargará de fijar la estrategia política de la formación gracias Guillermo y Yolanda Díaz ha presentado a última hora de hoy las que van a ser las líneas ideológicas de sumar por dónde va a ir su proyecto en asuntos como la sanidad derechos laborales feminismo Ana Fernández Vila ¿Qué tal Aymar? Buenas noches y ideas para la próxima década es el lema con el que Díaz ha comenzado a esbozar las primeras propuestas de su proyecto ha puesto el foco en la sanidad hay que reforzar la atención primaria dicho y también en los derechos laborales Ha llegado el momento de plantearnos algo fundamental y es reducir la jornada laboral Sin alusiones directas a Podemos y a las presiones de los morados para que se defina ya en negocio una coalición Díaz se ha dejado algunos recados Como en el fútbol uno puede ser del Barça del Madrid del Racing de Ferrol del Celta uno puede ser de lo que quiera pero cuando crecemos mucho es cuando nos ponemos la misma camiseta y todas defendemos a la selección Sumar es la llave para abrir una nueva década progresista en España defendido reivindicando su proyecto y ha dicho que la clave para hacerlo según Díaz es apelar a la mayoría social desde la centralidad de lo social no desde la esquina del tablero Como se esperaba Díaz no ha oficializado todavía su candidatura a las generales entre los asistentes presencias significativas de Más País Izquierda Unida y de Podemos como el vicepresidente de Baleares y Llanes o la eurodiputada Rodríguez Palop pero nadie del núcleo duro de Belarra ¿Cómo interpretáis los tiempos estrategias y mensajes de Yolanda Díaz en esta puesta en marcha alargada en el tiempo digamos de Sumar Jesús Bueno Yolanda Díaz sigue cumpliendo lo que venía diciendo a pesar de cómo se ha ido calentando en ese sentido la tensión con Podemos sigue manteniendo lo que desde hace al menos un año dijo que iba a poner en marcha un proceso que no iba a presentarse a las elecciones de mayo y que el proyecto iba a ir armándose en este periodo y a pesar de que se le está exigiendo cada día y cada hora que dé un paso más y que además se siente en la mesa a negociar una coalición al estilo de cualquier otra coalición de partidos en una misma línea ella mantiene eso en el fondo y una cuestión que me parece importante resaltable la forma que ella sigue negándose a entrar en el ruido por decirlo así en la discusión de tono alto ha lanzado un mensaje que no es la primera vez que lo lanza que no puede competirse por el espacio que ella pretende desde lo que llama la esquinita del tablero y eso significa ampliar mucho más el foco y sobre todo significa que cree que el proyecto iría al desastre si desde el inicio se contempla como un pacto de siglas o de puestos o de listas bueno solo el tiempo dirá si se acierta o no en eso la otra característica del acto de hoy me parece que es muy interesante en términos de contenido que es la apuesta por el fundamento de un nuevo laborismo en basar el programa en lo que ella ha definido como las cosas del comer aparte de incluir ahí no solo la reducción de la jornada laboral como también afrontar problemas tan extendidos y tan poco tratados como los problemas de salud mental en la sociedad pero sobre todo propuestas concretas en los ámbitos del trabajo de la economía doméstica de la jornada laboral etcétera etcétera yo creo que son los dos ejes de lo que hemos visto hoy que es un paso más no es una presentación ni de programa ni de calendario sino que sigue el camino que ella trazó y que hasta el momento no se sale de ahí Lucía bueno yo lo que creo es que no sé si Yolanda Díaz está liderando un finzang un grupo de expertos de debate una mesa redonda yo creo que en 40 años de democracia la única manera de presentarse a unas elecciones es con un partido con una coalición o con una agrupación de electores no hay más no sé exactamente a Yolanda Díaz puede parecerle muy tedioso esto que digo pero es que esto es la realidad ella con ese proyecto exactamente que es lo que va a hacer yo creo que la premura no es porque Podemos lo diga o lo deje de decir porque ella ya ha dicho que Podemos está al margen de su proyecto o que ella está al margen del proyecto de Podemos yo creo que la cuestión fundamental en este momento no es exactamente así bueno más o menos en el último tramo de este camino por eso por eso se supone que significa eso que al final pues estará todo bueno ella lo que está planteando es que Podemos se disuelvan su proyecto claramente y Podemos ha dicho que no pero bueno da igual vamos a dejarlo porque eso habrá mucho tiempo lo que digo es que hay un espacio político un espacio político que el presidente del gobierno denominó el espacio político de Yolanda Díaz lo dijo así textualmente que en este momento no tiene un liderazgo que está haciendo un proyecto pero no tiene un anuncio de concurrir a ninguna elección entonces yo creo que esa indefinición en mi opinión en mi opinión está haciendo digamos daño o está dañando a ese espacio político porque está dejando a los distintos partidos que pertenecen a ese espacio político y me refiero a Madrid País me refiero a Compromís me refiero al partido de Colau les está dejando sin líder político efectivo porque ella no está ejerciendo ese liderazgo por tanto ese espacio político ahora mismo está huérfano y en el sentido de que está huérfano y de que no va a presentarse a las elecciones municipales creo que ella al diferir su decisión no está haciendo un bien a su propio espacio político estoy hablando de esto al margen de Podemos aunque no existiera Podemos yo diría lo mismo muy interesante lo que hablas pero yo creo que es muy debatible es decir que otra cuestión es verlo desde la perspectiva de todo eso implicaría un desgaste inmediato y frustrar expectativas que de momento sí pero también orientaría al elector Jesús porque el elector ahora mismo en cualquier encuesta en ese espacio a la izquierda del PSOE en las propias encuestas sale ya el liderazgo de Yolanda Díaz aunque no haya una calidad el elector de las municipales ¿me puedes explicar a quién va a apoyar el elector de las municipales que quiera a Yolanda Díaz ¿a quién va a votar? pero es que no se presenta en Salamanca en Salamanca son autonómicas y municipales Daniel Fuentes yo creo que los tiempos de Sumar son distintos a los tiempos de Podemos y a partir de aquí se explica todo esto Sumar no tiene ningún interés ahora mismo en precipitar su génesis para quemarse en unas elecciones para las que no está preparado y no hay un problema de liderazgo porque los liderazgos aquí son territoriales y están muy bien definidos en Valencia en Cataluña y en Madrid que son los tres grandes frentos en los que se puede aspirar a tener resultados creo que Sumar lo que le interesa claramente en ese proceso de crecimiento y en su lucha por el poder ¿de crecimiento? será de nacimiento de nacimiento y de crecimiento posterior o sea está naciendo pero para crecer necesita Podemos en ese proceso en ese proceso creo que van a ser clave los resultados de las elecciones municipales y autonómicas y ahí es donde Podemos va a revelar cuál es su verdadera fuerza y entonces entiendo yo que la estrategia es que Sumar diga bueno pues entonces ahora si quieres integrarte ahora vemos cuál es tu verdadero poder de negociación y de ahí las prisas y la insistencia en los cuadros dirigentes de Podemos en llegar a un pacto ya cuanto antes porque saben que su poder de negociación después de las municipales se va a reducir mucho ¿no? esa es la primera y la segunda yo creo que no es solo una lucha por el poder creo que no es solo una cuestión estratégica ni de tiempos creo que hay diferencias de cultura política muy importantes que es el mar de fondo esas diferencias de cultura política para mí para mí son insalvables no sé si insalvables porque la política en fin nada es imposible pero para mí son verdaderamente suponen un verdadero riesgo para que la izquierda a la izquierda del PSOE confluya en una sola lista en las próximas generales yo no lo veo garantizado punto y 25 es nuestra casa al igual que sucedió en el Capitolio hace dos años alguno de los ocupantes bolsonaristas del Senado brasileño sentado despatarrado en el sillón presidencial de esa institución gritaba mirando a su móvil esta es nuestra casa ese es el problema principal de los asaltantes de Washington y de la plaza de los tres poderes en Brasilia que ontológicamente no supieron ganar cuando ganaron y no han sabido perder cuando perdieron esto es no tuvieron en cuenta las reglas de la democracia tanto Estados Unidos como Brasil son continentes en sí mismo con lo que ello puede tener de efecto contagio al resto del mundo el último informe del prestigioso instituto sueco BIDEM constata un claro retroceso democrático en el mundo según sus baremos en 2021 un 70% de la población mundial vivían autocracias más o menos rígidas frente a un 46% de una década antes se observa un deterioro de la democracia debido a su fragilidad interna y a la amenaza exterior procedente de regímenes autoritarios será muy significativo conocer los entresijos y las tramas financiadoras del intento de golpe de estado contra Lula como a poco a poco vamos sabiendo lo que aconteció en Estados Unidos punto y 25 Lucía Méndez Daniel Fuente Jesús Maraña buenas noches hasta mañana señores perre suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER la radio la radio la radio ¡Gracias!